Montemaría presenta a Padre Rayito, Padre Jorge y Madre Arely en De Familia en Familia. ¡Bienvenidos! Muy bien, gracias, gracias. Pues ya estamos ahora también con nuestros hermanos, la 860 La Poderosa, compartiendo de familia en familia. Y pues un segmento en el cual todos los días de 11 a 12 estamos a través de esta frecuencia, pero la programación o este programa, este segmento desde las 10 de la mañana a través de los distintos sistemas. Además, la señal de Montemaría está en el aire, en el satélite y por ahí en nuestra página están los parámetros para que las cableras, las que gusten, pues tener acceso a nuestra señal gratis, gratis. Y pues nosotros nos complacemos con que haya personas que se interesan como las distintas cableras. No nos beneficiamos económicamente de absolutamente ninguna, ¿eh? Así es de que no, ni sabemos a ciencia cierta cuántas cableras nos bajan. Les saludamos en este lunes 26, ya la última semana, últimos días. Nos quedarían incluidos este día 5, 5 días para que termine la mitad del año 2017. Transcurridos 177 días, nos restan 188 días para que se acabe el año y se esperan acontecimientos muy interesantes como dentro de 89 días. Estamos empezando el verano, poco menos de 8 días, pero viene un otoño con unas situaciones que nos narran aquellos que ya conocen un poco más sobre esto de la astronomía. No dije astrología, no dije astrología, astronomía. ¿Cómo es este calendario, verdad? El calendario más antiguo, el calendario Galván. Uf, yo era un bebé, un niño y ya lo tenían porque también tenía las sumas de multiplicar, de sumar al final. Era muy interesante porque era pues indispensable en los hogares para saber el tiempo y todo. Entonces tiene 191 ediciones desde 1826 y narran la situación de los astros en cuanto a las cosechas, en cuanto a las cosas que interesaban en aquel momento. Hoy hay otros modos. Muy bien, entonces dentro de 89 días pues va a haber fenómenos muy interesantes en nuestro sistema planetario incluso, ¿verdad? Muy bien, hoy día de San Antelmo, entre otros santos, un santo mexicano y un santo español. El español José María Escriba de Balaguer, que nació el 9 de enero de 1902, fundador de la prelatura del Opus Dei. Opus Dei significa obra de Dios. Y que fue canonizado en el 2002 por su santidad San Juan Pablo II. Pero también tenemos, canonizados por el santo padre, José María Robles Hurtado, mártir mexicano originario de Mascota, Jalisco, ferviente devoto del Sagrado Corazón de Jesús, que acabamos de celebrar el viernes pasado maravillosamente. Este santo, José María Robles Hurtado, escribió pequeñas obras para propagar la devoción al Sagrado Corazón, además de ser fundador de la congregación de monjitas de religiosos hermanos del Corazón de Jesús, sacramentado. Murió asesinado por el sistema político entonces del presidente Plutarco Elías Calles, el chacal, el 26 de junio de 1927. Son del fundador del hoy llamado PRI. Y bueno, pues siguen con esas costumbres. Se ha dicho de paso. Saludo a Madre Arely. ¿Cómo está, Madrecita? Muy bien, Padre Arely, gracias a Dios con mucha información, mucha información, pendientes y que la gente pregunta de aquí y de allá y todo. Digo, a ver, si nos alcanzan estos 40 minutos para todo lo que nos están preguntando y lo que nosotros también vamos a poder participar y comunicarles. Sobre todo, que Dios es amor y que nos ama. Muy bien, bienvenidos a Poderosa 380, la Poderosa. ¿380, no? 880. Ya no sé ni qué le digo, Padre, le digo. Es lunes, es lunes, Madre. Es lunes, Padre, es lunes. Es lunes, que por cierto, para los que conocen Cerro del Divino Niño, ay, 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 ayer estuvo, pero de quemarse, está temarse bien los pies para la gloria de Dios. Y lo ofrecimos, no crean que con así la alegría del mundo, no, con dolor, pero lo ofrecimos a Dios. Por todos y cada uno de ustedes, por la paz en el mundo, por nuestra querida Tijuana también. Pues todo el mundo, ¿verdad? Viendo todo, cada país, cada nota, entrando en cada país y cada nota que tiene, cada noticiero. Y ves, pues, cosas realmente que cuando estábamos, decimos los tiempos mejores, los tiempos viejos fueron los mejores. Pues no sé en aquel tiempo, pero que hay muchas cosas que no se daban, sí, es cierto. Y sobre todo, tanta falta de respeto para con los adultos, Padre, que no se les enseñaron a los niños a respetar a los adultos. Y ahora, hagan de cuenta que esos chamaquitos no respetan a nadie, sino respetan a su madre ni a su padre, van a respetar a los demás. Y así, no quiero ser trágica con eso, pero es una realidad que estamos viviendo y no podemos cerrar los ojos ni taparlo con un dedo. Si no, hay que orar y buscar una solución y poner un alto y poner la semilla del amor de Dios en esos corazones. Bienvenidos. Bien, gracias, ya se despachó un buen tema ahí. En cuanto a los valores, aunque ahora ya hay lo que eran antes los valores, decía tu padre Jorge también este miércoles pasado, hizo ocho días, hablando de la recta decisión y la recta intención. Señor, a quien iremos, tú tienes palabras de vida, nosotros hemos creído, que tú eres el Hijo de Dios. Señor, a quien iremos, si solo tú tienes palabra de vida eterna. Abre mis oídos, quiero oír como tú. Muy bien, 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 bueno, pues tenemos este texto del libro del Génesis, capítulo 12, versículo del 1 al 9. Podríamos decir que aquí es donde empieza la Biblia propiamente, hasta el capítulo 11, que termina con el diluvio, con Noé. Cuántos años pasaron ahí, pues no se puede precisar con, pero ya un personaje que sí existió, aunque son varios personajes, pero se hace un tipo, un tipo, un patrón, y este patrón se llama Abram. Pero ya Abram existió, aunque fueran varios personajes. Es como ya un título, ¿verdad? Abram. Entonces, nos disponemos, ¿verdad? Capítulo 12, versículo del 1 al 9. A ver, madre, ya te diga. En aquellos días, dijo el Señor a Abram, Deja tu país, a tu parentela y la casa de tu padre, para ir a la tierra que yo te mostraré. Haré nacer de ti un gran pueblo y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y tú mismo serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. En ti serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Abram partió como se lo había ordenado el Señor, y con él partió también Lot. Tenía Abram setenta y cinco años cuando salió de Harán. Abram llevó consigo a Sarai, su esposa, y a Lot, su sobrino, con todos los bienes que habían acumulado y los esclavos que habían adquirido en Harán, y salieron en dirección a Canaán. Llegaron a Canaán y Abram atravesó el país hasta la región de Siquem. Llegó a la encina de Moré. Por entonces habitaban ahí los cananeos. El Señor se le apareció a Abram y le dijo, a tu descendencia le voy a dar esta tierra. Entonces Abram edificó ahí un altar al Señor que se le había aparecido. De ahí pasó a las montañas al oriente de Betel y plantó su tienda entre las ciudades de Betel, al poniente, y de ahí al oriente. También ahí le construyó un altar al Señor e invocó su nombre. Luego se fue trasladando por etapas hacia el sur. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Muy bien, y en estos versículos, ¿verdad? Son cinco versículos. Escuchamos. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de esta buena nueva de salvación según San Mateo. Gloria a ti Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, no juzguen y no serán juzgados, porque así como juzguen, los juzgarán, y con la medida que midan, los medirán. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que tiene el tuyo? ¿Con qué cara le dices a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo? Cuando tú llevas una viga en el tuyo, hipócrita, sácate primero la viga que tienes en el ojo, luego podrás ver bien. Para sacarle a tu hermano la paja que lleva en el suyo. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Miren, queridísimos hermanos, estábamos leyendo de ASIPRENSA, es una de nuestras páginas católicas más prestigiadas, ustedes pueden ponerle ahí, ¿verdad? ASIPRENSA.COM y aparece ahí en las noticias. Hay un video muy interesante, pues tiene algunos minutos, exactamente una hora diez minutos, y el doctor, el doctor dice, doctor prescribe receta médica, pero seguro de salud solo ofrece suicidio asistido. Lo vamos a leer un poco más ágil, madre, para ponernos al corriente y ya hay estos. Yo me he enterado de algunos casos, ayer mismo una persona me decía, pues con esa dolor, ¿verdad? Dice, padre es que yo siento que asesinaron a mi mamá y mis hermanos estuvieron de acuerdo, yo estoy con ese cargo de conciencia, para mí que fue un asesinato, se llama eutanasia, y hay pues esta falsa doctrina de, en la mañana quedaba yo de compartir con ustedes sobre las ánimas benditas, dice sorprendentes verdades sobre el más allá, y este de que me encanta, me encanta sobre todo, esta mujer que se dio a investigar, María Vallejo Nájera, es una madrileña hermosa, y que se dio a investigar qué pasa con las ánimas benditas, cómo hay manifestaciones, aquí hay unas fotografías del Museo de las Ánimas en Roma, y pues algo que también ha sucedido aquí a Madre Adelí, que pues donde se ha manifestado alguna ánima, y pues hay unas fotos impresionantes, como por ejemplo, en un libro, están una mano, los dedos de una mano, donde tocó esta ánima, del purgatorio, este ánima bendita, y quemó esa parte del libro, dejó ahí impronta, esta dice, impronta del fuego, dejada el sábado 13 de octubre de 1696, sobre el mandil de sor María Heder Dorch, religiosa conversa del monasterio benedictino, y ahí está, entonces, qué pasa con estas almas, que no mueren, con la divina voluntad, los suicidas, por ejemplo, o los asesinados, hay manifestaciones de ánimas, lo mismo que demonios, en demonología, y tenemos ahí también en Asi Prensa, al padre Antonio, José Antonio, que nos da, los libros son gratis, sobre estas situaciones, él es exorcista madrileño también, entonces, hay opresiones o infestaciones, infestaciones, veía yo en un video de aquí, de las redes sociales, donde una niña está haciendo la tarea, se mueven unas hojas, y la niña se queda así, voltea, mamá, y en eso se levantan todas las hojas, y se empiezan a caer las cosas de la mesa, y después la misma mesa, como si fuera de plástico, se mueve, y esto se llama opresión o infestación, pero ya una opresión de ese tamaño, o el señor este, que le platicaba yo a don Andrés, no me dio gracia, de algún modo, porque es uno de los conserjes del hotel, y va a ver qué pasa en una habitación, que se oyen gritos, y pues dice, oye, pero esta no está registrada, o sea, no hay personas, un registro de personas ahí, dice, pero si oyen los gritos, voy a entrar, y claro, lo siguen en el monitor, entonces, entra, y se ve, como la luz de la lámpara, que se mueve, y sale, y dice, pues no hay nadie, pero la llave de la regadera, está abierta, los muebles están, están este, volteados, están todos volteados, dice, oye, espérate, está levantando la alfombra, está levantando la alfombra, y sale, y entonces le dice, este, oficialmente tengo miedo, me llamó la atención, porque dice, oficialmente tengo miedo, y sale del cuarto, y se va por el pasillo, si hay estas manifestaciones, Dios permite, de estas manifestaciones, entonces, que pasa con estas almas, que no terminan, normalmente su vida, que es el dolor, el sufrimiento, es lo que Dios nos permite, el purificar, el purificar, y hacer el purgatorio, purificarse aquí, y poder pasar, a la presencia de Dios, que es nuestra meta, el cielo, fue creado para nosotros, para las almas, y entonces, dice, el fray Daniel, este monje, capuchino, secretario, o asistente, del padre, San Pío de Piel Trechina, que muere, y por haber cogido, unas ofrendas, para comprarse, unos chuchulucos, ya en su juicio, son dos horas, de purgatorio, pero él no, 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 no soporta, él pide, pide a la virgen, y pide al padre Pío, que le permitan hacer, ese purgatorio aquí, y él resucita, vuelve a la vida, el doctor queda espantadísimo, pero si yo firmé, su acta de función, estaba clínicamente muerto, sí, sí, estuve, y son 40 años, en los cuales, algún momento, dice que le preguntaron, tengo esto, por escrito también, entonces dice, con todo, dice, no me pregunten, qué enfermedad he tenido, más bien, cuáles no he tenido, en 40 años, y con todo, es mejor, sufrir aquí, que en el mismo purgatorio, y lo que estuvo, fue unos minutos, no es malo, el purgatorio, el señor dice, a Faustina Kovalska, en orden a caridad, oren por las ánimas, del purgatorio, son ánimas, que no están condenadas, pero necesitan, esa purificación, madre ha tenido, la experiencia, mencionamos a Francisco, Javier Escobar, y una alma, de una familia, pues murió, asesinado, o desaparecido, y ya, pues se tuvo, esa manifestación, se piden, piden igual que Lucia, allá en la parroquia, San Miguel, Rosarios, la misa, y personas que dicen, que ven sombras, y personas como María Sima, es otro libro maravilloso, ayúdenos a salir de aquí, escriben periodistas, madre, adelantamos, dos minutos, de lo que dice, así prensa, si, quiere que lea, la nota de así prensa, si, dos minutos, y luego, lo continuamos, doctor, prescribe receta médica, pero seguro, de salud, solo ofrece, suicidio asistido, y esto con la, falsa, creencia, de que, pues hay que, que no sufra, me han pasado casos, el que les decía de ayer, u otros, si lo tiene, adelantamos, el especialista en medicina interna, doctor, Brian Callister, decidió ser médico, para salvar muchas vidas, y hacer la diferencia, pero ese deseo, fue suprimido, debido a la legislación, de suicidio, asistido en los Estados Unidos, recientemente, el también director, de medicina nacional, de la familia de hospitales, Life Care, con sede en Nevada, tuvo un par de pacientes, a los que se les negó, el tratamiento, en los dos meses, que ambos necesitaban, procedimientos, para salvar sus vidas, en ambos casos, el médico solicitó, una transferencia hospitalaria, a sus estados de origen, uno en California, otro en Oregon, sin embargo, sus compañías de seguros, negaron esa transferencia, y además le preguntaron, a Callister, si ya les había ofrecido, a sus pacientes, el suicidio asistido. Bien, fíjense, que tremendo esto, pero vamos a una pausa, continuamos con esto, porque ya hay respuestas, hay inquietudes, de personas de ustedes, que nos hacen estas preguntas, Dios es amor, y te ama. Al verdadero amor, no se le conoce, por lo que exige, sino por lo que ofrece, de familia en familia, regresamos. Compárate, de familia en familia, llama a nuestros teléfonos, en cabina, 689-7390-91-92. Llámanos. Para continuar, y les puedo decir, que la experiencia, que he tenido, como sacerdote, a este respecto, Miguel Covarrubias, vivió en 1530, más bien es cuando, el Señor lo llama, pero no va, a la presencia de Dios, se manifiesta, en una persona, Francisca Limón, ahí en Tlaxcala, y ya le pregunté, en el nombre de Jesucristo, ¿quién eres? Miguel Covarrubias, ¿en qué tiempo viviste, en este mundo? 1530, un año antes, de la manifestación, de la Santísima Virgen, de Guadalupe, y entonces le digo, ¿por qué no vas, a la presencia de Dios? No me dejan entrar, tampoco en el infierno, ¿qué pecados comestiste, en vida? Me dijo algo, de su mamá, y esto, téngalo así, como un testimonio, de que, las cosas que ustedes dicen, en confesión, yo no puedo decirlo, y no recuerdo, aunque lo recordara, no lo puedo decir, pero tampoco lo, lo recuerdo, es algo, algo en relación, a su mamá, entonces, dijo tampoco, ni en el infierno, y ya le pregunté, ¿te arrepientes, de todos tus pecados, que en vida hayas cometido? Sí, le di la absolución, en esa, en esa persona, o en ese cuerpo, y, en el responso, que las almas de todos los fieles difuntos, y el alma de Miguel Covarrullos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, amén, y ya sé, ¡ah! y la persona, Francisca Limón, ¿qué pasó? ¿qué pasó? La abracé, y le digo, ya, ya pasó, ya pasó, lo mismo me pasó, aquí en la parroquia de San Miguel, donde Lucy, después de sacar siete demonios, le digo en el nombre, ya cansado, era como a las once de la noche, en el nombre de Jesús, te ordeno, que me digas, ¿quién eres? Lucy, y yo digo, Lucifer, no, en el nombre de Jesucristo, con el poder que Dios me da, en su sacerdocio, te ordeno, que me digas, padre, padre, usted es padre, sí, y no soy mala, y ya dio algo, madre, dice, recordar, yo no recuerdo tampoco, en qué contexto, decía que había muerto, en un accidente, o de una manera, sorpresiva para ella, entonces, nos pidió tres misas, madre Lee, ¿se acuerda? Tres misas, Lucy, y lo hemos celebrado, lo celebré en las misas, y, ¿qué hay? Esas almas que son cortadas, así, suicidas o asesinados, no van a descansar en paz, entonces, la misa de seis de la mañana, que hacemos de manera especial, y yo tengo una devoción muy grande, un cariño muy grande, las ánimas benditas de siempre, la devoción de mi mamá, y ahora que puedo celebrar la Santa Misa, y luego, escuchando, leyendo, el libro del diario de Santa Faustina, donde se me quedó muy grabado, esas palabras, en orden a la caridad, y las ánimas, no son condenados, pero necesitan de nuestra ayuda, entonces, estas personas que nos narra, ahora madre, de lo que estamos leyendo, continuamos la lectura, y después la pregunta que nos hace madre, entonces, nos quedamos de, les habían ofrecido, a sus pacientes, suicidio asistido, asistido, así es, estaba solo, solo, y lo mejor que pude hacer, fue pensar, uh, esto no es legal aquí todavía, dijeron que si lo regresaba, podían cuidarlos, dijo Callister, además, dijo que en ningún momento, indicó, que los pacientes, estuvieran interesados, en el suicidio asistido, sin embargo, se ofreció, porque era la opción, más barata, las leyes de transferencia, y responsabilidad, de seguro médico, que rigen la privacidad, de la información del paciente, limitan los detalles, de Callister, puede tener en estos casos, sin embargo, el especialista, indicó, que uno de estos pacientes, terminó por ir, a un nivel inferior de atención, pero no recibió el tratamiento, mientras que la otra persona, se sintió tan frustrada, que abandonó el hospital, finalmente, ninguno de los dos, recibió la atención, recomendada, por su médico, Callister, el doctor, dijo que, ambos casos, la atención recomendada, era un procedimiento, médico estándar, y no una terapia, experimental, que a menudo, no está cubierto, por las compañías de seguros, por diversas razones, la mayoría de la gente, ve el suicidio asistido, como una cosa de libertad, y autonomía, realmente es lo opuesto, cuando miras mis casos, ya que el acceso a la atención, y demás opciones, están siendo limitadas, por esta ley, está recortando tu opción, no añadiendo más, sino que te está diciendo, hasta aquí llega tu paciente, hasta aquí llega tu familiar, tu amigo, mándalo a esa casa, para que viva, viva ahí mejor, o muera mejor, el suicidio asistido, por médico, es legal, en varios estados, y está ganando el impulso, desde que el caso, de paciente de cáncer, Brittany Maynard, en el 2014, muchos líderes, de la iglesia católica, como el Papa Francisco, se han pronunciado, en contra de este método, llamándolo, falsa compasión, los casos, del doctor Callister, no son la primera vez, que a los pacientes, se les niega el cuidado, y se les ofrece la muerte, Stephanie Parker, una esposa y madre, en estado terminal, se le negó recientemente, la quimioterapia, pero le ofrecieron suicidio, asistido a través, de su seguro médico, por sólo, 1.20 dólares, también, otros argumentos, utilizados por los defensores, del suicidio, asistido, es que ellos siguen, las mismas pautas, que los doctores, para remitir a los pacientes, al hospicio, o a los cuidados paliativos, sólo sugieren, suicidio, asistido, para pacientes, con diagnóstico terminal, con 6 meses, o menos, de vida. Es una manera, pues, de ahorrar dinero, o sea, cuánto, cuánto tienes, cuánto vale, si no tienes dinero, bueno, en México, somos así, como más adelantados, ¿verdad? Entra el seguro social, pero ya no sale, bueno, sí sale, pero en un cajón. Pues, dígase, para todo, padre, los que tienen, les han dicho, que tienen enfermedades terminales, aguas, siempre, padre, escucho a padre, Rayito, que hasta uno, dos o tres médicos, hay que ir, diferentes, a ver qué te dice, a ver si ahí te encuentras uno, que sea más honesto. Bueno, que sea. Fíjese, el problema con ese caso, dijo el doctor Callister, es que los médicos suelen estar equivocados, cuando se trata de diagnósticos terminales, el margen de error de los médicos, cuando te dicen que son casos terminales, es del 50 al 70%. se acuerda también que tenemos el caso de que no, su bebé viene mal, este, viene con síndrome de Down, o tiene malformaciones, mejor aborte, y, gente, ahí también, los trabajadores, todos son asesinos, por supuesto, no tiene otra palabra, ¿no? Lo que es el aborto, lo que es, por más que se quiera justificar, decía, Monseñor Isidro Puente, ¿verdad? No, porque haya 500 que levantan la mano a favor de, deja de ser un asesinato, cuando hace 10 años, con los miles y miles de niños asesinados en la Ciudad de México, bueno, y el caso de, ya decíamos, diferencia entre matar o dejar morir a un ser humano, el caso de Terry Schiavo, también en ASI Prensa lo encontré, esto fue una nota del doctor Luis E. Reins, caso de Terry Schiavo, Schiavo dio la vuelta al mundo, esa mujer sufrió una lesión cerebral aparentemente irreversible durante una hospitalización en 1990, su esposo enjuició a los médicos por negligencia médica y logró obtener un millón de dólares de indemnizaciones, durante el juicio Michael Schiavo conmovió al jurado asegurando que se dedicaría a cuidar a mi, me dedicaría a cuidar a mi esposa si fuera necesario por el resto de mi vida, aunque no se recupere nunca, sin embargo, menos de un año después del millonario fallo a su favor, Schiavo pidió que los médicos empiecen a tomar medidas para agilizar su muerte, bueno, dicen que poderoso cabello es don Dinero, etcétera. Madre, preguntas que le han hecho. Sí, tenemos aquí padre a Elenita, María Elena nos dice, hola, buenos días madre. Padre, estoy escuchándolos y me estoy horrorizando, yo antes de conocerlos a ustedes, a mi mamá le detectaron cáncer en todos sus órganos, en el hospital, me recomendó una enfermera, de Joseph, que es una persona que van a la casa cuando nomás el enfermo tiene una persona a su cargo, y esa fui yo, mi papá dijo que sí, pero yo lo acepté por ignorancia, me causa mucho dolor, porque a mi mamá le quitaron la comida, porque su tráquea se ahogaba, no me dejaban darle nada, me decían que si le daba algo, se podía, se ponía otra, se ponía otra, se podría poner otra, mi enfermera. Y eso me asustó mucho, como ella estaba siempre dormida, los últimos dos meses, yo nomás la cuidaba, la bañaba, le cantaba canciones de Dios, y le decía, lo mucho que la amaba, pero estoy triste ahora que yo no sabía, lo que dicen ustedes, desayuda con doble sentido, tengo que pedirle perdón por mi ignorancia, yo quería lo mejor para ella, tengo que pedirle perdón y confesarme, yo no sabía las intenciones de ellos, estoy pidiendo perdón, si mi mamá me siento muy mal por tanta ignorancia de mi parte, yo la amaba tanto que me dolía verla así, no, pero ahora yo voy a informar a todos el doble engaño de esas personas, Dios los perdone, yo los perdono en el nombre de Dios, no me quiero quedar enganchada con eso. Bien, ahí, miren, la conciencia no engaña, y sabe uno, hay personas que justifican el aborto, y dicen no, pero ya después del tiempo, incluso años, de los 32 años de sacerdote que tengo, y más, de atender a la gente, vienen personas súper mega destrozadas, vienen con esa situación de depresión, porque se abre su conciencia, y les dice que eres una asesina, eres un asesino, también en el caso de los médicos, y ya teníamos testimonios del rey de los abortos, ¿se acuerda? Sí. Cómo se convierte, y de las clínicas de aborto, entonces, esto, ¿qué pasa con estas almas? Por supuesto, es el tema de lo que queríamos compartir, por la cuestión de las ánimas benditas del purgatorio, y Madre Arelí, pues tiene un acervo muy interesante sobre esta materia de las almas, ¿verdad? y por ejemplo, pero padre, aquí hay más, aquí hay más llamadas, María Silva, madre, yo trabajaba cuidando una señora mayor, y al final los hijos optaron por darle muerte digna, decaen ellos, perdón, decían ellos, le quitaron el agua y la comida, eso es matar a la persona, pues es el caso de Terry Schiavo, y el niño que fue a llevarle agua, pero ellos decían que era una muerte digna, pues lo que ha de haber sufrido la persona, le quitaron el agua, la comida, los doctores le dijeron que solo duraría unos tres días, pero fue muy feo, porque la señora duró más de 15 días, y fue un sufrimiento, solo le daban morfina para calmar los dolores, fue una agonía muy fea, yo no estaba de acuerdo, pero yo solo trabajaba ahí, me sentía muy culpable, por estar ahí por mucho tiempo, no, porque mínimo usted pudo rezar, mínimo usted pudo rezar por ella. No deja de ser impresionante, se acuerda de un caso, se le quitan todo, o sea, ven el sufrimiento de la persona, el callejón de la muerte, se acuerda, se llevó a la película, pero son casos de la vida real, donde había uno de los verdugos, muy sádico, y para la silla eléctrica todavía, entonces, le tenían que poner una solución salina en la cabeza, o sea, como una esponja con agua salina, con sal, para que hiciera el corto, y se fundiera, con la corriente eléctrica de muchos volts, entonces, esta persona no le puso ese procedimiento, y entonces, quedó horrorizado, de que aquel sujeto tenía una capacidad de resistencia, a la energía eléctrica, hacia miles de volts, y entonces, pues, fue horrible, porque lo estaban achicharrando vivo, por la corriente que tenía, y pues, por esto, por el sadismo de esta persona, entonces, esto conlleva, pues, esas muertes, que, pues, la pena de muerte en algunos estados de los Estados Unidos, pues, todavía se da, pero, pues, dicen que, con tres inyecciones, una para dormirlo, otra para así, y otra para ya cerrar sus, 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 sus signos vitales, etcétera, pero, esta muerte, verdad, de los casos que me ha tocado, no, de, la señora dice, no, pues, que ya no se puede hacer nada por ella, y, no le den nada, o sea, ni agua, ni comida, que es el caso de Terry Schiavo, y, fue muy sonado, pero, ahora, ya pasó, pasó esto, y, aquí el esposo, pues, ya, ya me cansé, si es cansadísimo, pero, y, esa falsa caridad, María Eli, es que no quiero verla sufrir, falsa compasión, falsa compasión, es la palabra, entonces, pues, va a ser más terrible, porque, no van a descansar en paz, no van a descansar en paz, déjenme mencionar, nada más como, modo de ilustración, muy simple para ustedes, la película de sexto sentido, donde, el personaje, no, no se da cuenta que está muerto, y encuentra un niño, que también, y se acompañan en la película, pero, al final se da cuenta que está muerto, cuando se cae el anillo de bodas, y él, su refugio era su cava, en el sótano, y el anillo se, se rueda por la escalera, pero la, ve a su esposa, que está muy triste, en la última escena, ve, ellos ven, las, los muertos, en una escuela, que fueron colgados, en una persecución, todos esas almas, que no descansan, y, hay almas, que le ha tocado a madre, con, que son, yo suelo preguntar, padres, que fíjese que, le digo, que, cómo venía vestida, no, pues era de negro, entonces, a caray, es una, una alma, que necesita muchísimo, como el caso que decíamos, de este señor Escobar, y, lo menciono, porque, él mismo dijo, que se conozca, mi caso, para salvar almas, que pueden llegar a donde soy, lo más, no se condenó, y decía, porque, su esposa y sus hijas, oraron muchísimo, además de las, trescientas, sesenta y cinco misas, que celebré, con esa intención, dentro de las intenciones, de todas las ánimas, dice, en el límite, del purgatorio, y el infierno, así, nada más, que estas almas, aunque son atormentadas, por los demonios, no están condenadas, y ya, madre tuvo la visión, cuando va subiendo, por una rampa, y, el resplandor, de, del fuego, ¿verdad? y subió, y, posteriormente, ya, se, manifestó, y, dijo, que está allá, en otro sitio, ya no, ya, ya intermedió, yo me imagino, así, como, como, los niveles, ¿verdad? Las ánimas, que vienen aquí, en la noche, que yo sé, que están adorando al Santísimo, como, padre Pío de Piel Trechina, nos menciona, de los tres días, que estuvo, estas almas, no pueden ver a Dios, porque todavía, no están, 100% purificadas, hay testimonios, ¿verdad? de estas almas, de que, bueno, pero, Dios te va a perdonar, dicen, no, es más terrible, porque no puede uno estar, con la mínima mancha, pues, tienen que ser inmaculadas, bienaventuradas, los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, no se puede ver a Dios, si no se ha purificado, ¿eh? Entonces, la necesidad, de la oración, de nosotros, para las ánimas benditas, del purgatorio, hay otras almas, que, pues, están condenadas, y demonios, que, Efesios 6, 10, nos dice, nuestra lucha, es contra seres, no es contra seres, de carne y sangre, sino espíritus, que van en el espacio, esto se da, y ahí ya son demonios, y son almas, como, ¿se acuerda, madre de Ana Catalina, en Médic, que leíamos, no, el caso de esta, Michelle, del padre Arnold Renz, del exorcismo, de, ¿cómo se llama, en la película, lo llevaron? Emily, sí, el exorcismo de Emily, que en su nombre, era, era, Michelle, entonces, el padre, y otros sacerdotes, fueron, fueron llevados, a la cárcel, porque, pues, murió finalmente, pero murió, santamente, ella es una víctima, expiatoria, que, Dios permite, ¿verdad?, que haya, esa posesión, 12, 12 demonios, incluido, Judas Iscariote, ahí empezó, para nosotros, también, una etapa, muy interesante, el cerro del divino niño, es un lugar, muy especial, un lugar, donde se manifiesta el señor, y ha habido milagros, ayer fue la señora, aquella del hijo, grandototón, que, que fue a asistir, padre Jorge, y, cosas, terribles, ¿no?, dice, miren las fotografías, el video, donde él está sacando, así, así, como si fuera, una, unos coágulos de sangre, pero, como si fuera, un, disculpen, verdad, como si fuera, una longaniza, para nosotros, así, una, un embutido, de este tamaño, entonces, son, son cosas maravillosas, pero también, lo que ofrecemos, cada ocho días, por las ánimas benditas, al terminar la estación, que las almas, de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, amén, amén, acompáñalos, hay monjitas que se dedican, como esta enfermera, ya en enfermos terminales, yo conocí en León, Guanajuato, personas que, que están ahí para, para atender, para cuidar, para acompañar, y ahí es la oración, la oración, el santo rosario, ofrecer la santa misa, para el bien morir, me acuerdo del sobrino, de su amiga, de Monterrey, si, que, él, si, fíjense, donde se contaminó, en un, en un, este, como se llaman, festival, de eso, de, de música, de heavy metal, si, un show de estos, donde el grupo satánico, hace a todos una consagración, con los signos satánicos, que, que salen, los muñequitos, incluso, entonces, él quedó contaminado, y Dios permitió una enfermedad, para, muy joven él, Ricardo, Richard, y entonces, el último momento, donde, donde el demonio, lo está atormentando, y la mamá, una mujer de, de Dios, resiste, hijo, tú sabes pelear, y, pues, le arrebatan esa alma, al demonio, porque había sido contaminado, en un festival, de heavy metal, y fíjese padre, por todo lo que tenemos que tener, y como debemos estar preparados, no sabemos el día, ni la hora, realmente, pues, yo creo que es una bendición, si estás enfermo, y sabes que vas a morir, porque Dios te da la oportunidad, de prepararte, pero una persona, por ejemplo, hay seis muertos, y más de diez desaparecidos, han naufragar un barco turístico, en Colombia, en Colombia, sí, un barco de cuatro pisos, el barco, yo creo que estaba un poco viejo, no llevaban, ¿cómo se llama? chalecos, chalecos salvavidas, y pues, han muerto, dicen, seis muertos, y más de diez desaparecidos, y todavía están, buscándolos, entonces, no sabes, no sabes el día, ni la hora, que tremendo, porque, no estamos preparados, como, como antes los santos decían, que cada día, cada hora, cada minuto, estar preparado, como si te fueras a morir hoy, porque como no sabemos, cuándo nos vamos a morir, estar en gracia, y, y se nos, se nos olvida, se nos olvida, que, cualquier día, podemos ser, cualquier día, cualquier hora, y no sabemos, vamos a enfrentar ese juicio, por supuesto, algunas ánimas nos dicen, por ejemplo, lo que decíamos del Padre Pío, visión del Santísimo, si deseáis saber, si veo a Jesús sacramentado, os diré que no, lo veo, es un ánima, lo veo, no lo veo, ni cuando está expuesto, aunque siento su presencia, y le veo con los ojos de la fe, como vos, pero nuestra fe, es mucho más viva, que la vuestra, porque nosotras, las ánimas, sabemos lo que es Dios, pensad siempre, que Dios está presente, junto a vos, habladle, como a un amigo, y vigilad mucho, sobre vuestro interior, ya que no se le ocultan, las intenciones, los pensamientos, ni los deseos, como preparación, para la comunión, es preciso, tener antes, mucho amor, querer mucho a Dios, considerándolo, como el mayor, de los tesoros, y por ende, desear ardientemente, recibirlo, como el mejor premio, o regalo, que puede concederse, seguir teniendo, mucho amor, durante la misma comunión, y también, durante la acción, de gracias, y siempre, dice esta ánima, Dios quiere, que no veáis más, que en él, etcétera, mortificaciones, mortificado, vuestro cuerpo, vuestro espíritu, evitando pensamientos, vanos, pensar, para pensar, más en Dios, que en los, que, y en lo que, más gloria, puede darle, vuestros ojos, y vuestra lengua, pues, esto agrada a Dios, más que las mortificaciones, del cuerpo, me acuerdo, de, de Alfonso, San Alfonso María de Ligorio, decir muchas veces, fiat voluntas tua, fiat voluntas tua, y yo lo hago, bueno, pues, purgatorio de deseos, preguntas interesantes, bueno, tengo, una buena bibliografía, a este respecto, pero sobre todo, la experiencia que usted ha tenido, oremos, oremos, por las ánimas benditas, esto, del suicidio, asistido, llámese, como se llame, es un asesinato, los médicos, van a sufrir muchísimo, sus crímenes, las enfermeras, las trabajadoras sociales, confiésense, y pues, estos signos de conversión, como esta persona, que le agradecemos, da su testimonio, y pues, prácticamente, indirectamente, fuimos cómplices del asesinato, de esa abuelita, de esa mamá, o de ese hermano, o decir, no, 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 lo que nos decían de Carmelita, que padres, que dijeron los médicos, que no se puede hacer, y que va a sufrir mucho, y le quieren dormir, yo, me sonó medio raro, y Dios quiso que fuéramos, que la confesara, sacó tanto dolor, había sido violada, a los cinco años, por un familiar cercano, y murió, en su casa, sin dolores, hermosamente, con una sonrisa, porque su corazón, estaba lleno, del amor de Dios, madre. Así es padre, saludamos con muchísimo gusto, y ponemos las peticiones, de nuestra hermana, Pluma Mendieta, que es, pues su esposo, se quiere separar, pero ella quiere seguir luchando, por ese gran proyecto de vida, lo pone, Germán Suárez Mejía, del DF, lo pone en oración, Laura de Barraza, en El Salvador, también pide, por una prueba, que está pasando, para que el Señor le ayude, la profesora María Luisa, y también por todas sus necesidades, intenciones, Elisa, saludos, ustedes saben, por qué no se mira la imagen, gracias, nos podrían dar, las intenciones de Santa Misa, bueno, la imagen, quién sabe, no sabemos de dónde nos llama, saludos, Violeta, que nos comenta, pues madre, pues así como yo vivo, en Estados Unidos, pues yo me quedo, tomando mi pipí, y los nutrientes, yo en ya vería, lo mejor que puede hacer. Ya verá, muy bien madre, pues muchísimas gracias. Gracias padre. Bien, seguimos en nuestra programación, las 24 horas, para la gloria de Dios, y la ayuda de todos ustedes, en su oración y sacrificio, recordando que, Dios es amor, y te ama. Gracias por tu atención, de familia en familia, llega a su fin, por esta ocasión. Te esperamos, mañana, a esta misma hora, recuerda que Dios es amor, y te ama. Bendecido Señor, las familias también, bendecido Señor, la mía también.